Bueno, el quincenario, ¿verdad? Ya casi nos acercamos al mes de agosto. Empezaremos el día 31 por la noche con esa procesión de las antorchas para abrir e inaugurar el quincenario 2024. Este año tiene una connotación muy especial porque estamos celebrando los 125 años de la creación de la diócesis. En 1899 se creó esta diócesis de Aguascalientes y todo estará como permeado también por esa celebración de gratitud a Dios y a la Virgen por estos 125 años. Empezaremos y tenemos un leema, tenemos también una intención, ¿verdad? Hagamos lo que Él nos dice. La Virgen siempre nos invita a hacer lo que Jesús quiere que hagamos, que sigamos sus pasos, que tengamos amor por todos, que seamos misericordiosos, bondadosos, que esos 15 días realmente se note en la diócesis, que el Espíritu Santo, el amor de Dios está permeando y que el amor a la Virgen también permea en las realidades sociales, familiares, en los lugares donde nosotros trabajamos. Yo quiero invitar a todos los fieles y a todos nuestros hermanos que viven en esta diócesis, a que se unan en esta fiesta. Todos están invitados. Las misas van a ser desde el día primero de agosto a las 5 y a las 7 de la tarde. Habrá también peregrinaciones para diferentes grupos. Ya tenemos el programa. Yo les invito a que vean ese programa. Estarán en las puertas de todos los templos de la diócesis. Y cuando les toque venir en peregrinación con su parroquia, con su decanato, los esperamos con mucho gusto. Y sobre todo la Virgen los espera para bendecirlos, para protegerlos, para acompañarlos. Pues felicidades a todos y unámonos en la oración para que en Aguascalientes y en todos los rincones de la diócesis reine la paz y reine el bienestar para todos.